Mauricio Isla puede dejar la UC a mitad de año, por haber tenido diferencias con el director técnico de la escuadra de la precordillera, y Colo Colo aparece como alternativa dentro de los interesados en fichar al futbolista de 34 años. Saludos Nación Colocolina. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. Mientras Colo Colo trata partido a partido de mejorar su imagen y encontrar el sistema de juego que les permitió durante el 2022 levantar el título del Campeonato Nacional y ser destacado como uno de los mejores equipos del fútbol chileno, en el cacique también se están proyectando al mercado de pases de mitad de año. Uno de los grandes dolores de cabeza para el cuerpo técnico conducido por Gustavo Quinteros han sido los laterales. Si bien Eric Weinberg llegó a cubrir la plaza que dejó Gabriel Suazo, Colo Colo no pudo encontrar un reemplazante para Óscar Opaso, quien partió a Racing Club de Argentina. Si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones y quédate con nosotros para saber todo sobre el cacique, o suscríbete y dale me gusta si quieres estar siempre bien informado. Así, el entrenador del cacique ha tenido que recurrir a César Fuentes para que juegue en dicha ubicación. Eso sí, y según lo informado por Azchile durante este viernes, Mauricio Isla es una opción para reforzar al plantel Colo Colino de cara al segundo semestre. A pesar de que tiene contrato, el UASO ha tenido diferencias con el director técnico de la escuadra de la precordillera, por lo que está evaluando una rescisión de su vínculo con los cruzados. Vale mencionar, que el medio señalado anteriormente reveló una conversación con una fuente que conoce el tema, quien les informó que ya hay acercamientos con tres clubes, dos de ellos del extranjero y uno del fútbol nacional, que es Colo Colo. Y tú, Colo Colino, ¿crees que Mauricio Isla puede convertirse en uno de los refuerzos del cacique después de la mitad del año? ¿Qué sería de César Fuentes que se ha venido desempeñando relativamente bien en el puesto que le ha dado Gustavo Quinteros? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.